Muy buenas tardes y bienvenidos al Espacio Diario de Noticias aquí en Telemedina, Canal 9. Hoy es martes 4 de mayo de 2021 y aquí mismo damos comienzo a la información. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. La misma jornada en la que la Junta de Castilla y León cierra el interior de bares, restaurantes y casas de apuestas, no se registra ningún PCR positivo en Medina del Campo. Eso sí, los casos activos continúan subiendo ligeramente. Con los datos actualizados a 3 de mayo, la zona básica de salud de Medina del Campo Urbano no registró ningún PCR positivo en la jornada del domingo. Es así como en la última semana se ha notificado un total de 26 positivos, mientras que la incidencia acumulada de casos diagnosticados en los últimos 7 días asciende hasta los 132 casos por cada 100.000 habitantes. Por su parte, en los últimos 14 días la incidencia también sube hasta los 244 casos por cada 100.000 habitantes. Es así como la Villa de las Berias registra en este preciso instante 80 casos activos por COVID-19. Medina del Campo vacunará en la tarde del próximo viernes 7 de mayo a la población nacida en 1961. El polideportivo Pablo Cáceres vuelve a convocar una nueva cita de vacunación masiva. En esta ocasión, los citados durante la tarde del viernes 7 de mayo son los nacidos en 1961, empadronados en los municipios de la zona básica de salud de Medina del Campo Urbano y Rural, a la Ejos, Iscarolmedo y Serrada. Es importante asistir con el documento nacional de identidad, así como con la tarjeta sanitaria o de mutualista. Desde las 3 de la tarde a las 4 y cuarto acudirán los nacidos de enero a abril de 1961, de 4 y cuarto a 5 y media los nacidos de mayo a agosto de 1961 y finalmente de 5 y media a 7 menos cuarto los nacidos de septiembre a diciembre de 1961. La población nacida entre 1942 y 1945 quedará inmunizada a lo largo de esta semana ya que se ha convocado la segunda dosis para dicha población aquí en Medina del Campo. Las primeras semanas del mes de mayo llegan con múltiples citas en lo relativo a vacunaciones masivas frente a la COVID-19. Es así como el Grupo Poblacional de Medina del Campo y su comarca, nacido entre 1942 y 1945, quedará inmunizado este jueves 6 de mayo al ser convocados para la segunda inoculación de la vacuna frente al coronavirus. El polideportivo Pablo Cáceres recibirá de 9 y media a 11 menos cuarto a los nacidos en 1942, justo de 11 menos cuarto a 12 a los nacidos en el 43, de 12 a 1 y cuarto a la población nacida en el año 1944 y finalmente de 1 y cuarto a 2 y media a la población nacida en 1945. Fue el pasado 15 de abril de 2021 el momento en el que este grupo recibía la primera de las dosis. Tal y como aseguró el concejal de deportes Juan Antonio Pisador hace escasamente una semana, las instalaciones del polideportivo Pablo Cáceres han quedado de manera permanente habilitadas para el proceso de vacunación. Así, las personas citadas se encontrarán con un circuito perfectamente diferenciado para acudir al recinto, bien para obtener la primera dosis o bien para ser inoculados con la segunda, así como una carpa en el exterior donde esperar unos 10 minutos para ser atendidos en caso de raras reacciones. El alcalde de Medina del Campo espera que bajen los contagios y asegura que es responsabilidad de toda la ciudadanía y no únicamente de la hostelería. El alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez, ha mandado un mensaje de aliento y fuerza dedicado a la hostelería de la villa que desde hoy se ve abocada al cierre del interior debido a la alta incidencia a 14 días que asume la población con 245 casos por cada 100.000 habitantes, por encima del límite que impone la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León de 150 casos por cada 100.000 habitantes. Y precisamente vinculado con la hostelería, el grupo mayoritario en la oposición, el Partido Socialista ha solicitado al alcalde de la villa que agilice los pagos de las ayudas al sector hostelero. El Partido Socialista de la Villa de las Ferias ha realizado una solicitud al alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez, para que agilice los pagos de las diferentes ayudas destinadas al sector de la hostelería, comerciantes, autónomos y pymes ante la reciente noticia del cierre del interior de dichos sectores. Desde el PSOE quieren que sea antes de este viernes el momento en el que se hayan aprobado las bases para el pago de las mismas. Por ello, solicitan la realización de una modificación presupuestaria, con el objetivo de ampliar también dichas ayudas a estos sectores. El Consistorio Medinense imparte un curso sobre prevención en drogodependencias. El Ayuntamiento de Medina del Campo, a través de la Concejalía de Juventud y dentro del Plan de Adicciones, pone en marcha un nuevo curso de formación online bajo el título Prevención de Adicciones y Animación Sociocomunitaria. Los contenidos temáticos se impartirán en 20 horas de formación online y una sesión webinar de una hora de duración y abordará aspectos como los fenómenos de las adicciones, con y sin sustancia, también conceptos básicos en prevención, así como el papel del mediador de esta materia. El plazo de inscripción finaliza el 18 de mayo y el curso se va a desarrollar del 24 de mayo al 18 de junio. Finalmente, un empate técnico ha derivado en que los triunfadores del concurso convocado por la Concentración de Charangas de Peñafiel sean dos, la Charanga Medinense Cucubán y los Cuatro Gatos de La Bañeza. Los bomberos de la provincia de Valladolid y agentes de la Guardia Civil han hallado el cuerpo sin vida de una persona en su domicilio en Olmedo, Valladolid. Según han informado, los bomberos en su cuenta de Twitter recibieron el aviso para acudir al domicilio y abrir la puerta de la vivienda ante la posibilidad de que la persona estuviera en el interior. Por su parte, emergencias sanitarias, alertada por los vecinos de la localidad, puso inmediatamente en marcha el protocolo, desplazando hasta lugar a los facultativos del SACIL que solo han podido certificar el fallecimiento. Al no haber vivido ninguna modificación los aforos de las plazas de toros de nuestra comunidad, la feria taurina ante Valladolid se ha visto aplazada. Los festejos taurinos de Valladolid han sido aplazados por las medidas adoptadas por la Junta de Castilla y León relacionadas con la limitación de aforo y en las corridas de toros. Los festejos previstos en Valladolid para los días 8 y 9 de mayo se ofrecerán los días 12 y 13 de junio a las 8 de la tarde y los cortes para el día 6 de junio a las 6 y media de la tarde, manteniendo los carteles y el mismo orden. Los abonos y entradas que hayan sido adquiridas serán válidas para los festejos del mes de junio. Ángel Ibáñez visita las obras de rehabilitación de la Casa Consistorial de Olombrada. Yo creo que es un momento bonito que significa culminar, finalizar un proyecto importante para el Ayuntamiento de Olombrada en el que la Junta de Castilla y León ha estado comprometida desde hace ya un tiempo. Yo creo que desde el inicio de legislatura el mandato del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pasaba por hacer un especial esfuerzo con los 2.248 municipios de todo Castilla y León. Estamos en una actitud permanente de escucha y de colaboración con nuestro mundo local. En estos momentos además, más que nunca, cuando estamos todavía sufriendo las consecuencias de una pandemia que no solamente ya es sanitaria, sino que está derivando también en una crisis económica y social, necesitamos estar al lado de aquellas entidades que más cerca están de nuestros paisanos, que más cerca están de nuestros vecinos, que tienen la capacidad de prestar los servicios que demandan en el día a día, en este caso las personas que viven en Olombrada. Y este proyecto es una demostración de cómo la colaboración entre instituciones es capaz de multiplicar el efecto al que pueden llegar las distintas administraciones cuando se ponen de acuerdo. Hasta Santa Coloma de Somoza se ha ido el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y ha emitido estas declaraciones. Pues hoy estamos aquí en Santa Coloma de Somoza visitando uno de los mejores ejemplos de lo que es el emprendimiento en el mundo rural y uno de los mejores ejemplos que pueden encajar en una política activa de lucha contra el reto demográfico. Hay muchas cosas que explotar en nuestro medio rural y aquí hay uno de los centros de artesanía mejores de la comunidad que es un centro de emprendimiento que nos permite generar empleo, que nos permite fijar población y un también aprovechamiento muy inteligente del turismo rural. Yo creo que cuando salgamos, ya estamos saliendo de esta pandemia, de esta crisis, hay cosas que van a tener un crecimiento exponencial. Una de ellas, estamos convencidos, es el turismo rural. Una de las cosas que más nos preocupa es ser capaces de atender correctamente la demanda que se va a generar en estos próximos meses. Creemos que va a ser una demanda espectacular por lo que estamos viendo. Está creciendo de una manera importante porque la gente va a querer viajar y descansar de otra manera y probablemente es una de las cosas que tenemos que estar preparados para atender de una manera inteligente a la demanda de una población que va a querer viajar con tranquilidad, con espacio, disfrutar de la cultura, del medio ambiente y este es un buen sitio y un buen ejemplo de ello. Y arrancamos con los titulares de La Voz de Medina Digital que nos cuentan. La Junta destina 410.000 euros a dos líneas de subvenciones destinadas a las universidades públicas de Castilla y León. En cuarentena por COVID-13, nuevas aulas en Burgos, León, Salamanca, Valladolid y Zamora. El coronavirus obliga a poner en cuarentena dos aulas en la provincia de Valladolid. El 72% de las personas de más de 60 años cuenta ya con al menos una dosis de la vacuna contra la COVID. Fidel Lambas. Este libro es un fiel reflejo de la sociedad de la época en la que se produce la historia, el año 1936. Descubre más agrícola. El gasolio agrícola de Petromás. Un gasolio de máxima calidad que te ofrece el mejor rendimiento y cuidado para tu maquinaria agrícola. Desde Petromás. Te ofrecemos un producto excelente al mejor precio. Infórmate de nuestro programa low cost en masagrícola.petromás.com o llamándonos al 983-81100. Plaza del Ban 7. Medina del Campo. Más agrícola. Gasolio agrícola. Conocemos las previsiones meteorológicas para las próximas horas. Por el momento, la Agencia Estatal de Meteorología advierte de que no habrá precipitaciones en Medina del Campo hasta la próxima semana. Es por ello que el día de hoy cuenta con un ligero aumento de temperaturas, 20 de máxima, 4 de mínima y cielos completamente despejados. Mañana volverán a repetirse las mismas temperaturas. También los cielos permanecerán completamente despejados y es que el jueves llegarán los aumentos en nuestros termómetros. Rozarán los 22 de máxima, pero ojo, porque tanto el viernes como el sábado contarán con temperaturas mucho más altas, llegando incluso a rozar los 26 grados. Como les decíamos, cielos completamente despejados y será el lunes de la próxima semana, 10 de mayo, cuando desciendan ligeramente las temperaturas con 16 grados de máxima y también se esperan precipitaciones en la Villa de las Felias. Recordamos que a lo largo de estos próximos siete días el nivel de polen permanecerá bajo. A continuación les dejamos con la previsión meteorológica nacional. Hola, ¿qué tal? Esperamos para las próximas horas un tiempo más estable, seco y soleado marcado por la amplitud térmica diaria. Amaneceremos con temperaturas mínimas que serán bajas mientras que las diurnas seguirán subiendo unas mínimas mañana miércoles en amplias zonas de la meseta norte como vemos que estarán por debajo de los 10 grados mientras que subirán con el paso del día y durante las horas centrales las máximas podrán alcanzar o superar los 20 grados en esa misma zona. Amplitud térmica, por ejemplo, en Palencia con una mínima mañana de 4 grados y una máxima que estará sobre los 22. A primeras horas de esta jornada de martes en las imágenes del satélite Meteosat vemos nubosidad retirándose hacia el este, también cielos nubosos en el estrecho y también en Melilla y cielos poco nubosos en el resto. Para las próximas horas en el mapa de superficie vemos que la situación seguirá gobernada por el anticiclón con un frente, un frente atlántico poco activo que rozará el extremo norte peninsular y dejará allí precipitaciones. Para esta tarde crecerá nubosidad de evolución diurna en el interior peninsular sin descartar precipitaciones en el sistema central ibérico y en zonas montañosas de Andalucía y del sureste peninsular. A últimas horas no se descartan precipitaciones en el noroeste de Galicia, mientras que en el archipiélago canario no se descartan precipitaciones en el norte de las islas de mayor relieve, temperaturas máximas que esta jornada de martes subirán en prácticamente toda la península con valores de 21 grados de máxima en Madrid, 26 en Sevilla o 21 en Valencia. De cara a la jornada de mañana a miércoles predominio de cielos poco nubosos, más nubosidad y precipitaciones en el extremo norte también en el archipiélago canario, en el norte de las islas y en las islas orientales mientras que por la tarde seguirán las precipitaciones en el extremo norte sobre todo en zonas interiores y también podrán llegar a los Pirineos mientras que crecerá nubosidad de evolución diurna en el norte y en el este peninsular sin descartar chubascos en zonas altas del área mediterránea temperaturas máximas que subirán el miércoles en la mitad sureste peninsular con máximas en valores de 23 grados en Madrid o 22 en Valencia. Esto es todo nosotros lo dejamos aquí si desean más información no duden en consultar nuestra página web.